Mediante el programa de evaluación de la calidad de la electricidad, inspeccionan la calidad del servicio del 9 al 13 de marzo. La semana anterior se concentraron en el distrito de San Isidro del General, pero estos días se están visitando los hogares en los distritos del General Daniel Flores, Barú, Río Nuevo y Páramo para efectuar las mediciones residenciales, mientras que las mediciones comerciales continúan en San Isidro del General y se suma también el distrito del General. La calidad de la tensión eléctrica, es decir, el voltaje, es importante para los abonados porque los cambios en el nivel de tensión pueden provocar el mal funcionamiento, reducción de la vida útil o daños de los equipos electrónicos, incluso puede repercutir en un mayor consumo de energía y un aumento en el monto de la factura. El procedimiento para realizar la inspección es el siguiente. El personal técnico de la Arecep y la Universidad de Costa Rica, debidamente identificados, instalarán los equipos de medición que permanecerán en el lugar por un periodo de siete días. Al finalizar el proceso, se reinstala el equipo propiedad del abonado y en un plazo máximo de ocho días hábiles el abonado recibirá los resultados obtenidos. En caso de identificarse algún problema, la Arecep realizará la comunicación formal a la empresa distribuidora para que adopte las medidas correctivas que corresponda. Este programa de la evaluación de la calidad de la electricidad que realiza la autoridad reguladora busca posicionar la calidad de la electricidad como un derecho de los usuarios y una obligación de las empresas distribuidoras. Si tiene consultas, puede llamar a la línea gratuita 8027-3737.